Para cantar el corrido Un gente verdadero llamado Lucio Cabañas Del estado de Guerrero Muchos años han pasado y mucha gente no lo sabe Que Lucio empezó una lucha y que las armas tomó Para defender al pueblo Del gobierno represor Lucio Cabañas buscaba un bienestar para el pueblo Y no más que defenderse se convirtió en guerrillero Eso no lo digo yo Lo sabe en mi encuentro Él fue un dolor de cabeza para los gobiernos traidores Que le quitaban al pueblo lo más básico en la vida Tener un plato en la mesa Con un poco de comida Lucio Cabañas Los barrientos fue el que les hago el camino La empresa que hace no pudo hacer nada Él cayó en el otatán Con los que lo acompañaba Varios soldados Varios soldados murieron a pesar de la traición El gobierno El gobierno como siempre Por que heredaron Por que heredaron la sangre De un valiente verdadero De un valiente verdadero De un valiente verdadero Del gobierno como siempre Del gobierno como siempre El gobierno El gobierno El gobierno El gobierno